Hay destinos peores que la cancelación, y es que el pasado domingo 23 de julio se cumplió un año del yatus del fantástico manga Ruri Dragón. Este manga desde su primer capítulo llamó la atención por contar la historia de Ruri Aoki, una simpática niña que comienza a notar los cambios en su cuerpo por la pubertad. Cosa que no sería raro de no ser porque ella es descendiente de dragones, criaturas milenarias de la cultura asiática. Y estos cambios conllevan a que le crezcan cuernos, sea más fuerte y ágil que sus compañeros y como Cerecita en el pastel, ella pueda escupir fuego. La gracia del manga radica en ver como Ruri acepta el hecho de que los dragones existen, de que su padre es uno de ellos. Y como ante su negativa por alejarse de la sociedad, ahora debe tratar de controlar estos cambios que ha presentado su cuerpo. Durante sus 6 capítulos leímos su historia hasta que la Shonen Jump anunció el cese de su publicación debido a problemas de salud de su mangaka Masaoki Shindou. Uno creería que este corte no duraría mucho, pero para otras personas como yo, ya acostumbradas al manga, esto solo significa la despedida. Porque son pocos los mangas que vuelven, y peor aún, pocos los mangas que culminan su historia sin problema. Si no me creen, pregúntenle a Nana. Es una pena porque este es de los pocos mangas disruptivos de la Jump. Pero bueno, veamos si corre con la misma suerte que Heard Gear, pero con más capítulos. Aunque eso ya escapa de nuestras manos. Lo pueden leer en Manga Plus y en español. Manga Plus y en español.